Caminando en ese camino Si en nadie has encontrado la verdadera solución Ven, regresate a Jesús y en Él la encontrarás Detente a pensar, cual camino te ves tomar Si confiesas a Jesús, para siempre vivirás Detente a pensar, cual camino te ves tomar Si confiesas a Jesús, para siempre vivirás Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado Los hombres en quien podamos ser salvos Solo en Cristo Jesús Si el pecado te ha destruido Que hasta la vida quieres perder Ven, regresate a Jesús y Él te restaurará Si el pecado te ha destruido Que hasta la vida quieres perder Ven, regresate a Jesús y Él te restaurará Detente a pensar, cual camino te ves tomar Si confiesas a Jesús, para siempre vivirás Detente a pensar, cual camino te ves tomar Si confiesas a Jesús, para siempre vivirás Si confiesas a Jesús, para siempre vivirás Gracias por ver el video Si confiesas a Jesús, para siempre vivirás Que hasta las veces vivirás Gracias.